Vamos con la maestra Eva, que nos mostrará quiénes son sus próximas voces a batallar. Alejandra del Cielo, qué lindo tu nombre, de verdad. Muy lindo. Gracias. Esta batalla, vamos a poner bachata, la bachata de Manuel Turizo. ¿La conoces? La he escuchado. Ya. Bueno, eso es bueno porque ahora que entras al ensayo, te la aprendes y... Así que te deseo lo mejor, mi vida. Te voy a endulzar un poquito. Este es para que te endulces un ratito, para que se te vaya un poquito el frío y entres en calor. Fernanda, querida, vas a tener un reto, pero grande. ¿Cantas bachata? No, no suelo cantar bachata. Bueno, ya sabes que tu cuerpo tiene que acompañar a la bachata, tiene que acompañarla. Te va a salir muy bien, te va a salir muy bien. Quiero endulzar tu camino un ratito, un ratito. Ahí está. Muchas gracias a ti. Cuando me enteré de la canción que iba a cantar, al principio me sentí un poco shockeada porque pensé que iba a cantar algo más criollo, algo, una balada. Pero me gusta la canción, me gusta bastante el estilo. Aparte creo que la puedo hacer bien. Brianna, quiero felicitarte. Muchas gracias. A ver, cuéntame, ¿qué ritmo tú cantas? Yo, yo canto de todo. ¿De todo un poquito? Sí. ¿Cómo vas con la bachata? Bien. ¿Sí? Sí. Con el cuerpo y todo, hago lo bonito, perfecto. Bueno, te toca cantar la bachata de Manuel Turizo. Así que hay que estudiarla, hay que escucharla, hay que gozarla. Entrégate a ese tema para que todo te salga bien. Voy a darte algo para que te endulces y para que puedas bailar la bachata. Para que te salga bien, River. Gracias. Ando manejando por las calles que me besas, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Bien, tenemos problemas de... no escucho bien lo que es el de gallina. Entonces, Cristian. Fernanda, Alejandra o Brianna. Solamente una podrá seguir en la competencia. Chicas, júntense un poquito más. Fernandita por acá. Maestra Eva, mucha suerte en la decisión que tome. Seguramente, seguramente será una decisión tomada con el corazón y viendo también lo que puede desarrollar con una de estas voces más adelante. Quienes no queden en competencia, chicas, a nombre de todo el programa, de todo el equipo, de los entrenadores. Gracias que esta haya sido una linda experiencia y siga sumando en sus vidas. Y tienen que volver, tienen que volver. Sí, sí, ahí mira, ahí está la historia de Lita. Estemos donde estemos. Ahí está la historia de Lita, hay que regresar. Ahora comprendes mi posición. ¿Ves que no es fácil? Totalmente. A veces quizás dicen, ah, no, es que tiene su preferencia. No es preferencia, es excelencia lo que buscamos, es la voz. ¿Quién gana esta batalla en tu equipo, Eva? Ahora, ¿quién sigue el camino de la voz, Kids, de tu mano? El camino que perdí. A ver. ¡Vamos, Fernanda! ¡Vamos, Fernanda! ¡Vamos, Fernanda! ¡Vamos, Fernanda! ¡Vamos, Fernanda! Las amo. Y son espectaculares. ¿Quién? Esta es Fernanda, Ale, Oriana, dame un nombre. Me quedo con la voz de... ¿Quién? Evita, por favor. Este concierto lo gana Alejandra. ¡Vamos, Fernanda! Yo esta noche estoy feliz y emocionada, asombrada, por lo que he podido lograr, porque la verdad yo no pensaba pasar las batallas con unas grandes compañeras. Me doy cuenta que no solo puedo cantar lo criollo, yo también me puedo dar a otros géneros que me pueden ayudar. Yo soy muy agradecida con mi entrenadora, Eva, por confiar en mí. Prometo que las veces que yo voy a seguir en esta competencia, lo voy a dar de todo corazón y, si es posible, hasta la final para poder apoyarlo. ¿Podría cantar algo con usted, por favor? Gracias. Nací en la playa del Magdalena Bajo la sombra de un payante Como mi madre fue negra esclava También la marca yo la llevé Ay, suerte maldita Llevar cadenas Y ser la esclava Y ser la esclava Y ser la esclava Y ser la esclava De un vi Señor Y ser la esclava 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 Gracias.